grabando esto tiene zoom si no hace rato está acá arriba hace rato está acá arriba este las siete las tres las tres las las cuatro las dos las cuatro estas Un objeto volador no identificado, claramente señores, acá no hay trucos. Está oscilante y moviéndose de una manera extraña. Hace más de 2, 3 horas que está acá encima de mi casa y no se va, está acá observando. He puesto zoom para que se pueda ver. Vamos a ver que más se pueda. Se ha camuflado como estrella pero es un ovni. Se ha camuflado como estrella. Se ha camuflado como estrella. Se ha camuflado como estrella.